¿Cómo se puede juntar en el desarrollo de un juego de ideas al Papa con Riquelme y el quignerismo y este último quignerismo? Porque algún día lo voy a trabajar un poco más escrito y en el pensamiento. Cuando uno dice quignerismo no está hablando siempre de lo mismo, igual que el peronismo. Aunque tiene menos tiempo y menos historia el quignerismo, tiene también sus tiempos y tiene en esos tiempos distintas expresiones. Ahora estamos asistiendo a un quignerismo que si se atribuye solo a lo que hace Cristina Fernández de Quigner y su hijo y la cámpora, bueno, ese es un quignerismo. El primer quignerismo ese que no conocía a nadie, muy pocos conocíamos por distintas razones, fue un quignerismo revulsivo, transformador. Y para mí ese fue el primer quignerismo que duró el primer gobierno de Néstor. Y después redobló la apuesta después del año 2008 ya en el gobierno de Cristina. Porque hay un impas ahí y desde el 2008 comienza otra etapa muy fuerte y muy interesante y también revulsiva donde aparece la UAH, la ley de medio. Y bueno, ¿se puede juntar todo eso? Creo que sí, críticamente y sin que nadie se ofenda. Para mí, y estuve en distintas charlas políticas este fin de semana, hay muchas cosas para discutir. No, y que noticias que hay que difundir y que hay que profundizar. Tenemos la marcha universitaria que tiene que ver también con la defensa de la universidad y la educación pública, que va a ser el miércoles, que yo creo que va a ser muy fuerte. Está el tema de los jubilados, que es tremendo. Ayer me encontré con Mónica Bianchi hablando de las personas con discapacidad. Es un desastre lo que están haciendo, es un desastre lo que están haciendo y sin posibilidad de organización. Porque las personas con discapacidad no tienen un sindicato, igual que los jubilados no tienen un sindicato. Pero las personas con discapacidad están más atrás todavía de los jubilados porque los jubilados dentro de todo, como forman parte del interés económico de quedarse con esa caja, los sectores empresariales más potentes, más poderosos, y bueno, generan una reacción en otros sectores económicos, algo en el sindicalismo y por lo menos hay una discusión. Pero ¿quién defiende a las personas con discapacidad? Bueno, y están ahí en el candelero porque le tiran decretos, lo vemos todos los miércoles en su programa. Bueno, tenemos aerolíneas argentinas, acá también lo vamos trabajando semana a semana. Bueno, distintos temas, lo que hizo Milley en Naciones Unidas, el tema de la Antártida, Malvinas, lo que se está haciendo con el río Paraná, lo que se discute sin discutirse, digamos, se discute entre los sectores poderosos, el tema del litio. Y así podemos ir desgranando muchos temas, todos atomizados. ¿Cuál es el tema para mí del cual me parece que hay que arrancar todo esto? El que estamos viviendo en el marco de la construcción de la Tercera Guerra Mundial, para decir una cosa sencilla y que se entienda. Y por estos días el personaje, el peronista que más discutió esto aprovechando su visibilidad, fue el Papa Francisco. Y quiero leerle algo que me parece que la clase política opositora a Milley, Milley ya está enrolado con Israel, sale a festejar la muerte de Nasrallah, el líder de Jezgolá, o Nasrallah. Digo, mucha gente ni sabe quién es Nasrallah y Milley sale y lo celebra y lo festeja porque él está enrolado en esa columna que son Gran Bretaña, el sionismo, Israel y Estados Unidos. El Papa dice, y me pareció muy lindo su relato, dice, todos los días llamo por teléfono a la parroquia de Gaza. Están allí parroquia y colegio más de 600 personas y me cuentan las cosas que pasan, incluso las crueldades que ocurren allí. Lo que me cuentan no entiendo muy bien cómo han sido las cosas, pero la defensa debe ser siempre proporcional al ataque. Cuando hay algo desproporcionado, muestra una tendencia dominante que va más allá de la moral. Un país que con sus fuerzas hace estas cosas, me refiero a cualquier país, que hace estas cosas de formas tan superlativas son acciones inmorales. Incluso en la guerra hay una moralidad que proteger. La guerra es inmoral, pero las reglas de la guerra implican cierta moralidad. Pero cuando esto no se hace, se ve, decimos en Argentina, mala sangre. Y se está refiriendo a la acción desproporcionada sobre Gaza. Pero también habla de la acción desproporcionada sobre el Líbano. Porque se atacan una ciudad que está en funcionamiento, buscando los lugares donde está Jezbolá, pero se bombardea. Tal vez selectivamente, pero nunca hay un bombardeo selectivo. Y entonces sucede esto. O la utilización de la tecnología, que esto ha pasado así, total, son guerrilleros que se mueran. Pero muestran el poder de Israel y la OTAN y Estados Unidos, que es matar a más de 200 personas a través del celular y de los VIP. Digo, esto es gravísimo. Porque esa tecnología se puede utilizar para cualquiera. Y en cualquier momento. El asunto es quién maneja esa tecnología y no lo maneja todo el mundo. O el tema de estos drones que se van a utilizar y que la OTAN está amenazando drones con capacidad atómica. Y entonces Rusia contesta, Putin, que si a través de la OTAN se ataca a Rusia con tecnología que Ucrania no tiene. Y Ucrania no tiene satélites, para utilizar ese tipo de tecnología se necesitan satélites. Y además, estas ojivas nucleares en drones, montadas en drones, que eso tampoco lo tiene Ucrania. Entonces lo que está diciendo Rusia es que esto es un ataque nuclear contra Rusia. Ya pasó hace 15 días, ya pasó hace 15 días, atacaron un edificio no con tecnología nuclear, pero sí un edificio Moscú. Y siguen pendiendo estas cuestiones. Y por eso el Papa alerta de que estamos ante casi una guerra mundial. Él le pone un casi ahí y dice que es imprevisible lo que puede suceder con esto. Se discuten esos temas acá en la Argentina. El único que los lanza y nos embarca en esa discusión, sin discusión, en mi ley. Que va a Naciones Unidas, saca la posición neutral que Argentina ha tenido históricamente, no desde la época de Perón, sino desde antes. Y nos enrola directamente, como decía antes, con Israel, Estados Unidos, la OTAN. Y es grave, porque esa guerra puede estallar y va a repercutir en todos lados. Y además no están ni los peruanos, ni los chilenos, con todas las diferencias que hay, ni nadie embarcado, como lo hace mi ley, en una línea directiva, directa, quiero decir, hacia defender las posiciones de Selincki y de Netanyahu. Un Netanyahu que también está cuestionado, está en Estados Unidos, pero bueno, mi ley lo enrola ahí. Y entonces, digo las metodologías. Y ahora me tomo un descanso de este análisis así, y vamos a otro que tiene que ver. Todo el mundo sabe que existe un club que se llama Boca Juniors, que existe un presidente de ese club que se llama Riquelme, que es un gran jugador de fútbol. Y todo el mundo se puso contento del campo nacional y popular fuera de Boca, de arriba, independiente, cuando a principio, a fin del año pasado, gana la selección de Riquelme y le gana a mi ley y a Macri juntos, apelando bien Riquelme en la movilización popular de los bosteros, de los hinchas de Boca y todo lo demás, enfrentando directamente a mi ley y Macri cuando recién mi ley estaba asumiendo su gobierno. Esto es de una gran valentía y habla bien del posicionamiento político de Riquelme. Ahora, ese posicionamiento político necesita más espalda, necesita más respaldo. No el técnico que ya se fue, que dijo que tenía espalda, pero no tienen espalda. Ni Riquelme tiene espalda. Porque Riquelme, por ese posicionamiento y además de estar enrolado en la lucha contra la privatización de los clubes de fútbol, se tiene que comer un ataque constante de los medios de comunicación y de los periodistas que están detrás de los intereses económicos que mueven, como Clarín o Star Plus o Disney, que mueven el manejo del fútbol. Entonces, para enfrentar eso, Riquelme no tiene espalda, y no lo digo castigándolo, es así. Y entonces puede terminar complicándosele la vida política por un mal manejo en lo futbolístico. Y ahí creo que sí, Riquelme peca de un compromiso que él tiene con el fútbol. Entonces, además de presidente y de esa pelea que es grandísima, que acabo de describir, se mete en la otra pelea, que también es importante porque los hinchas de Boca quieren que Boca gane y que salga campeón y que todo lo demás, que vayan a Libertadores, que le gane a River. No es la mayoría del pueblo argentino, estoy hablando de metodología. Riquelme emprende una lucha importante, pero después, al concentrar su poder político también en lo futbolístico, en tres o cuatro amigos de él, termina pasando esto que pasa, y ya pasó con los técnicos que se fueron de Boca, que se los cuestionaba a los técnicos, que eran todos pro-Riquelme o amigos de Riquelme, y al final, ahora ya empiezan a cuestionarlo a Riquelme. Aprovechando, entonces, los medios de comunicación que quieren la privatización, también llevarse puesto a Riquelme. No es fácil la pelea en la que está, como no es fácil tampoco, y voy a ir cerrando con esto, la pelea en la que está planteando la realidad de hoy, el último kirchnerismo, este que digo de Lacan, por la Cristina y Máximo, que se va encerrando, y ya le cuesta hasta defender causas bien nobles, y que todos estamos de acuerdo, que se investigue el intento de asesinato y de magnicidio de Cristina. No se logró que eso fuera colectivo. Y al ser solo de sector, termina dejando a mucha gente afuera que podría apoyarlo. Digo eso que es lo más grave, y que somos solidarios. Pero además, Cristina, como todo el mundo lo reconoce, es la estadista más importante que tiene vivo, viva este país. Y entonces ella podría estar discutiendo, tal vez como lo hizo Lula, como lo hizo Petro, con todos los sectores del campo nacional y popular, y buscando una salida. No, han establecido una táctica de dejar que se caiga mi ley, que las encuestas lo volteen, que lo voltee la propia gente, que sin dirección no se va a caer mi ley así nomás, y si se llega a caer es porque ya tienen uno de respuesta, y no va a ser del campo nacional y popular. Esto no se resuelve con las elecciones del año que viene. De hecho, el sector mayoritario en el Parlamento, el que ganó las elecciones, es la Unión por la Patria. Tiene más senadores y más diputados que cualquiera de los otros bloques. ¿Qué están buscando? Que el año que vienen las elecciones dupliquemos, es imposible. También lo busca mi ley, también lo busca Macri. No hay una hegemonía que se vaya a ganar. Y además, si la táctica es meterse para adentro, y encima, encima de todo esto, enfrentar, mellar, disminuir las potencialidades del mejor dirigente que tiene el campo nacional y popular, porque gobierna una provincia durante dos periodos, porque la ganó con honestidad y con trabajo militante, y además ahora podría llegar a postularse como presidente, pero necesita de una unidad muy grande para que ese apoyo se convierta, no en una maniobra electoral, sino en una construcción de poder. Y así comenzamos. Salir por arriba del día lunes 30 de septiembre de 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!